saludos comunidad biocéntrica hoy tenemos con nosotras tenemos a verónica y a valeria que son mamá y hija yo conocí que de chile ellas están en chile viven en chile y son originarias de allí yo conocí a verónica cuando ella estuvo viviendo conocí a valeria a valeria la hija de verónica la conocí cuando estuvo viviendo en barcelona cataluña españa durante dos años o una cosa así coincidimos en muy pocas ocasiones la verdad y lo que yo más recuerdo que ya se hizo una vez que nos invitó a su casa para para alguna cosa no sé alguna no me acuerdo pero el tema es de este entonces bueno y resulta que la vida la vida que es así de hermosa y de y de y de especial pues nos trae a encontrarnos porque yo conecté yo contacté con verónica con su mamá pero bueno no te la verdad es que no 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 pensé que que valeria era su hija el caso es que la vida nos ha llevado aquí y tengo mucho gusto de traerlas a mi canal para que ellas puedan hablar de una extensión que creó verónica inicialmente con una con una compañera suya llamada luz que ya nos lo explica ahora entonces bueno pues aquí queda que tenéis la palabra para poder pues explicar todo lo todo cuanto queráis de esta extensión que no le he dicho que se llama integración afectiva para familias no de la familia de la familia de la familia una afectiva de la familia entonces bueno pues ahí tenéis la palabra queridas gracias primero que agradecerte esta invitación es tan bonito poder conversar sobre algo que uno ama tanto yo amo mucho la valeria también amamos mucho esta extensión porque ha sido muy enriquecedora para nosotras y para muchas familias muchos niños y muchos padres y madres te cuento la historia con luz vázquez nos encontramos un día mágico una casualidad entre comillas en una yo andaba buscando sala para mi grupo de biodanza y ella trabajaba en ese lugar como orientadora familiar y eso estamos hablando de qué año aproximadamente año mil nueve noventa y nueve dos mil por ahí muy bien ya hace hartos años atrás entonces luz cuando sabe que yo soy educadora de párvulo me dice uy que 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 soy facilitadora de biodanza y que también he hecho biodanza para niños se interesó mucho porque me dijo a mí en la consulta me están llegando muchos niños de pre con depresión y eso me tiene abrumada me dice y la depresión de que de que les venía a los niños y las niñas les venía seguramente lo que ella había observado que los padres trabajaban muchísimo entonces los niños los veían poco y los padres claro cuando llegan de trabajar mucho la llegan a la casa a hacer cosas digamos que se bañen que se acuesten que no tienen esa calidad de tiempo esa tranquilidad muchas veces además llegan cansados es la realidad es lo que pasaba en esa época y lo que sigue pasando que nosotros no entramos a juzgar sino que entramos como a acoger a ese padre a esa madre que que ojalá se dé cuenta y pueda hacer algunos cambios a través de esta actividad que que comenzamos a hacer eso fue en el año bueno hace ya un montón la verdad claro entonces cuéntanos cómo fue toda todo 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 este bagaje os juntáis luz y tú y veis que entre las dos podéis hacer alguna cosa entonces cómo fue exactamente porque ella me comienza a hablarme desde su punto de vista de orientadora familiar quiere un poco un punto de vista respecto a los valores a cosas de ese estilo y y mientras ella me hablaba y me decía yo iba anotando se me ocurría en vivencia inmediatamente se me ocurría en vivencia y como yo venía de trabajar veintitantos años con niños pequeños yo muy fácilmente entraba en ese mundo de decir bueno a los niños les encantan los animales a los niños a y también tenía bastante experiencia de trabajar con los apoderados con los padres de orientarlos cuando los niños tenían problemas entonces yo traía un bagaje de experiencia bastante concreto porque nosotros como educadora jugamos cantamos tenemos como ya de grandes herramientas ya entonces con los alumnos empezamos entusiasmar a fascinar a juntarnos a buscar la música mira hacíamos las vivencias llorábamos nos reíamos era una cosa maravillosa lo que nos fue pasando a nosotras y y nuestra duda era si va a funcionar con los con la familia y bueno tenemos que hacer un primer taller armemos un primer taller de una hora y media más o menos a nuestra gente más cercana primero para probar qué pasa entonces convocamos a mi grupo de biodanza ya nuestra familia amigos y se formó un grupito y como 10 15 personas más o menos con niños y niños y niños niños niñas padre y madres y quedan tenían más o menos tenían entre 34 años hasta ocho más o menos eso fue como la primera bueno y lo más maravilloso fue darnos cuenta que funcionaba que que fueron entusiasmándose que los padres fueron perdiendo la la vergüenza que tenían al principio la sensación de que podrían ser juzgados también nos fuimos dando cuenta que los padres llegaban medios tímidos porque pucha me van a ver cómo soy como padre esa cosita que que nos van sucediendo los adultos pero bueno en síntesis la primera el primer taller resultó maravilloso entusiasmante y ahí nos dio fuerza para seguir y ahí comenzó comenzamos a hacer talleres una vez al mes una vez cada 15 días y hacer difusión y poco a poco empezaron a llegar la familia y dónde hacíais los talleres en qué entorno en salas diferentes después fuimos integrando los talleres en la naturaleza y de vez en cuando convocamos en donde de chile en donde santiago cerca de santiago en la naturaleza por ejemplo aquí en pir que hicimos varios talleres que es donde vivimos nosotros que a 45 minutos de santiago pero es plena naturaleza es montaña vale genial ya y bueno de ahí seguimos haciendo talleres durante 10 años de las más diferentes maneras con diferentes edades y cuando íbamos a cumplir 10 años de trabajar junta con luz nos decimos que teníamos que no podíamos irnos nosotros para el otro mundo y quién iba a seguir con esto que era era tan valioso lo que habíamos ido descubriendo que teníamos que traspasarlo claro y de ahí entonces llegamos a conversar con rolando que ya conocía nuestro trabajo habíamos estado más de una vez en su casa conversando y él siempre nos decía ustedes tienen que seguir con esto porque es muy terapéutico es fundamental comenzar de las raíces bueno eh conseguimos luz está haciendo toda su presencia no la luz está ahí aquí con la luz mirándote pero la luz nos está acompañando luz que es que se llama nos está acompañando desde arriba cuando comentamos los talleres siempre prendemos una velita en honor a ella está ella siempre presente al comienzo bueno tuvimos la entrevista con rolando le llevamos vídeo le llevamos ahí ahora anda buscando la sombrita le llevamos ahora sí todo el material etcétera etcétera rolando estaba encantado y dijo bueno esto hay que comenzar de las raíces y también nos dijo esa frase maravillosa emocionante que él con nuestro taller con nuestra extensión se reencantaba con la biodanza porque era como comenzar de nuevo algo algo que estaban haciendo entonces dijo mi corazón está emocionado y reencantado y de ahí entonces dijo esto tiene que ser una extensión buscamos qué nombre le poníamos anotamos varios nombres al final ya extensión a integración afectiva de la familia esa fue la primera reunión después tuvimos una segunda reunión con con claudet que era su su mujer en esa época y que tenían bastante que ver con la parte metodológica así que ahí fue aprobada nos dieron el decreto y todo la felicidad absoluta eso fue la el año 2010 15 de enero 15 en mi cumpleaños y yo le digo rolando tú no sabes lo que está pasando acá le digo este mi segundo mi segundo hijo digamos la valeria mi hija nació un 15 de enero y ahora un 15 de enero estamos pariendo un segundo hijo hija que es la extensión a mí me parece muy interesante esto que estás contando porque es un proceso de 10 años en un 10 años tantas cosas que pasan porque cuando estamos hablando de un proceso de gestar algo que es nuevo que no se ha dado todavía que se está gestando estamos hablando de algo que se emprende un proceso de emprendimiento y en ese proceso seguro que hay momentos en los que no vamos a tirar vamos a tirar para adelante o sea y para arriba para abajo para el centro para todos los lados entonces cuéntanos cuéntanos un poco este bueno claro por ejemplo me acuerdo una vez que teníamos una convocatoria inmensa teníamos como 15 18 familias era impresionante sabes cuántas llegaron al final dos porque que los niños se enferman porque pero hicimos igual la sesión con esas dos familias porque ya habían por lo menos tres niños porque una iba con dos niños incluso había un bebé que estaba ahí la mamá lo amantaba y participaba o sea lo que fuimos aprendiendo mucho fue de la flexibilidad y de la expectativa perdiendo toda expectativa y teniendo toda la flexibilidad del mundo porque pasaba un montón de eventos que de repente un niño se lloraba y se quería ir después descubrimos por qué pasó eso en fin porque la mamá el niño se sintió un poco compresionado por la mamá por ejemplo cosas así miles de eventos pero entonces estábamos como a todo evento a que llegaran que no llegaran que llegaran mucho que llegaran poco daba lo mismo ya lo que llegara estaba bien la fuerza que os mantuvo la fuerza que os mantuvo durante todos estos diez años hasta que luego se terminó haciendo una extensión que no es lo que por lo que pretendíais sino que fue como no jamás lo pensamos una consecuencia la fuerza que os mantuvo al pie al pie en pie de paz de mujeres cuál cuál es esa fuerza que os mantuvo a ver y yo creo que era la fuerza del amor por los niños o sea porque y la y la la responsabilidad pero es que era tan gozoso a ver yo te tengo que decir una característica muy importante para mí siempre lo más gozoso de la vida es trabajar en esto de las cosas que más me hacen feliz yo creo que por un lado eso y ver que había la posibilidad de aportar un granito de arena una semilla en el corazón aunque fuera una estaba bien estaba bien porque además claro yo había tenido experiencia en como educadora que era muy potente ejemplo bien bien cortito de un alumno que yo lo tuve a los cinco años y llegó a los 17 agradecerme a los 17 años porque era un niño que tenía muchos problemas y llegó a agradecerme a los 17 años porque él sentía que yo le había dado mucho cuando tenía cinco entonces experiencias así tú dices eso me da fuerza eso me ha dado la fuerza siempre bueno ya luz igual pues eso nos da la fuerza y después valer igual también cuando una mamá que sabe lo que pasa cuando no ha tenido ese vínculo cuando se incorpora cuando te incorporas tú al yo me incorporo bueno yo desde 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 en esos 10 años en que ellas iban a hacer los talleres yo ni siquiera ni siquiera hacía biodanza no pero me tenían de sponsor para llevar las maletas y la tecnología entonces la tecnología las dejaba pillas entonces ya tú nos pones la música tú nos ayudas con la música y empezar a ir como espectadora que una espectadora que rápidamente se transforma en participante no al momento en que uno empieza a mirar y empieza a emocionarse y muchas veces emocionarme hasta las lágrimas de ver la ternura de un hijo con una mamá o con un papá cómo se van transformando esos seres que llegan claro como dice mi mamá llegan medio asustado medio tímido medio nervioso y se van soltando con el juego con el contacto y cuando ya llega el momento de lacunamiento los papás están desechos y los hijos también hijos haciéndole caricias de rostro a las mamás o a los papás y llorando llorando de emoción un niño de cinco o seis años llorando de emoción de poder acariciar a su mamá y la mamá los papás súper relajados sin enterarse de esto no sin ver que el hijo está llorando y yo poder tener esa experiencia de ver esa belleza y decir a este niño no se le va a olvidar nunca nunca claro son esas experiencias que no dice esto no se borra no se borra de las células no se borra de la de incluso de la mente no en el corazón es algo que que va dejando huellas que va dejando marcas y que bueno yo de profesión estudié psicología no soy psicóloga entonces también ver como como decía rolando esto es muy terapéutico y esto además sienta las bases de una de una de una formación distinta de una esperanza en la humanidad de de llegar a esa a esa base a esas raíces que se van profundizando que van encontrando una tierra fértil donde poder desarrollarse como como adultos después muchos niños que pasaron por talleres ahora son didactas de biodanza entonces uno dice wow hay algo que hemos hecho yo trabajaba después empecé a trabajar harto con niños con adolescentes bastante y sentir que que ahí está no yo tuve la experiencia nada hacer un taller de familia después ya bueno yo fui de la primera de la primera generación que tomó la extensión no entonces después hacer hacer yo tenía un grupo de jóvenes en esa época y hacer un taller donde los jóvenes hacían biodanza y los papás nunca habían hecho biodanza entonces fue es como lo contrario que uno suele ver no que los que los grupos de biodanza son de adultos y traen a los niños pero esta ocasión fue al revés fue como los niños jóvenes niños jóvenes trajeron a sus papás a sus mamás y de una belleza a ti te hace ver te ha servido para porque tú eres mamá ahora de una niña de 13 años yo supongo que esa experiencia te debe haber marcado en la en el vínculo con tu con tu totalmente totalmente o sea yo he visto por ejemplo muchos papás que llegan al taller que acunan a su hijo y después relatan no hace desde que tenía tres años que yo no la acunaba y ahora tiene 10 y me perdió estos siete años no sé qué entonces por ejemplo eso yo es algo que la malidad no puede decir eso la cuna la cuna siempre la cuna de hasta que se muera no es como 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 esas herramientas que uno va pidiendo con esto como son aprendizaje muchas veces no somos lo que quisiéramos como padres porque no sabemos porque nadie nos enseñó sí porque si hay algo que debiéramos aprender en la escuela es hacer papá y mamá es a tener esa sensibilidad no a despertar esa sensibilidad por esa semillita que está empezando a brotar entonces para mí como mamá yo creo que me enriquece muchísimo muchísimo claro y verónica tienes tienes tú algún 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 relato de que te hayan hecho escrito alguna algunos participantes tuyo alguna fotografía algún registro hay sí hay de todo y así mira tenemos unas fotos de un taller que dimos en barcelona un taller muy lindo con gente que yo conocí en barcelona y estoy en barcelona en barcelona yo trabajé yo estuve haciendo biodanza con niños con él que tenía una fundación y cuando hicimos el taller de familia él apareció con su con su familia y fue muy bonito aquí hay una foto de la maría rosa directora de la escuela de las escuelas de barcelona no hay la maría rosa la va a ver seguramente se va a emocionar esta esto fue el 2008 2008 claro mira tú que el manel así hay hay acá este este en chile ahí hay un grupo que se ve ahí como están participando todos la diversidad de edades hay una de las cosas bonitas de esta extensión también no como es la la que como partió también como encantar a padres adultos y a niños dentro de una misma sesión porque muchas veces claro uno está en biodanza y hay niños no a veces llegan llega alguien que se tuvo que traer a su hijo y se mete en la ronda pero es una sesión para adultos claro 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 los niños están un rato están un rato a veces no la como la activación y después desaparecen no los niños es como natural que después ya cuando ves a bajar la curva los niños desaparecen y ahí uno sigue con los adultos pero poder tener una biodanza que donde estén ambos encantados no donde esté tanto el adulto como el niño y que decimos la verdad que más que padre hijo usamos los que llegamos primero y los que llegamos después a esta tierra porque estamos todos en proceso de desarrollo y de aprendizaje también es quitarle ese peso al padre o a los adultos no a la madre al padre a los abuelos a veces no de que de que tienen que saberse la toa de que ellos ya están listos y los niños están como aprendiendo es como volver a rescatar eso no como que estamos todos en proceso de desarrollo algunos llegamos antes otros llegaron después entonces también eso los papás se relajan también no viene como una una posibilidad de seguir aprendiendo de seguir desarrollando no entonces bueno encontrar actividades encontrar vivencias que que amalgamaran no y que y que sirvieran para todos y que todos estén todo el tiempo enganchados no con lo que estamos haciendo yo creo que fue una de las grandes de los de los grandes aciertos de esta extensión también no y verónica cuéntanos cuéntanos un poquito como que que usas o sea aparte de músicas que me imagino que deben ser músicas especiales qué es lo que lo que lo que lo que lo que fuisteis con luz diseñando que que veíais que funcionaba claro por ejemplo una una herramienta muy bonita y muy fundamental han sido la historia los cuentos que generalmente usamos eh historia bueno yo creé algunos cuentos algunas historias por ejemplo de una máquina del tiempo que va al pasado y ahí eh nos encontramos con los dinosaurios y ahí vamos evolucionando evolucionando claro y vamos dando eso esa sugerencia así como toquecito a los padres bueno los padres dinosaurios van protegiendo a sus crías los van guiando les van guiando les van enseñando recolectar el alimento ah es como restablecer ese rol también de los padres a fortalecerlo en ese rol ah más padres padres más padres más padres claro eh la historia eh los arquetipos de los animales ah por ejemplo muchas veces son los papás osos que aculan a sus ositos pequeños entonces hay algo mágico que pasa que rompe así como la mente digamos ah los padres se convierten en oso y son oso y ya eh los rituales ah tratamos de rescatar los rituales y todas las familias que se han perdido demasiado muchísimo desde el ritual de compartir una comida hasta el ritual de de prender una velita para algún evento especial en fin incluso 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 el ritual del ritual del beso ¿no? de de hola mamá un besito claro del abrazo de cosas así sí sí lo otro que hacemos sí y como y los rituales cotidianos ¿no? cotidianos como sentarnos a la mesa agradecer los alimentos eso eso comer juntos y no partir cada uno con su bandeja a su pieza a ver la tele ¿no? sino que pequeños rituales ¿no? sino que pequeños rituales que se han ido perdiendo y que son por ahí leía el otro día que los niños no quieren no quieren rutinas pero sí quieren rituales claro que sí no quieren trámites pero sí quieren rituales ¿no? eso automáticamente tú prendes una vela y te sientas a la mesa y se produce algo distinto ¿no? hay una magia que ocurre en el ritual totalmente ritualizar las pequeñas cosas de la vida pues sí vamos descubriendo ah sí vamos descubriendo que los los rituales y la magia la tenemos todos los adultos entonces nosotros como que aprendemos la chispa y los adultos entran igual que los niños qué hermoso esto que dices Verónica porque mira tú yo tengo un nieto de tres años y en casa de mi hijo no bueno ellos no tienen la costumbre de bendecir la mesa pero yo sí o sea y yo no hago una oración específica sino la que me sale en ese momento entonces hay dos días a la semana que yo tengo a mi nieto en casa y lo voy a buscar al colegio viene a casa comemos y luego hace la siesta y jugamos y después vienen sus papás a buscarlo dos días a la semana pues yo esos dos días a la semana antes de comer yo le digo tenemos que dar gracias bueno pues él lo ha integrado de la forma natural o sea no hay nada es natural entonces se espera se espera a que hagamos pues eso a la bendición o la gratitud o lo que sea y si alguna vez aquello que me retraso o algo porque estoy haciendo alguna cosa ya ya ven que tenemos que dar las gracias entonces esto es muy bonito muy bonito porque nos saca a los adultos de los estereotipos ¿no? de decir ay que esto es religioso o esto es espiritual no esto es natural o sea dejémoslo de etiquetas ¿no? entonces Verónica ¿hay algunas anécdotas que te ahora mismo te recuerden o algo así que quieras compartir con la comunidad? por ejemplo una duda que surge en la gente que se forma bueno sirve de algo por ejemplo hacer una que una familia vaya una vez nomás y no no vaya nunca más ¿ah? como que encuentran que no no debe servir yo le digo sirve y de ahí hay una anécdota de un día que yo me encontré en un concierto en el descanso con una mamá que me dice yo hice un taller contigo con mi hijo ah le digo yo ¿cuál es tu hijo? que sé yo sí mi hijo tenía nueve años y ahora le digo yo tiene veinte ah me dijo anda por ahí ya lo ubicó lo trajo y yo le pregunto oye le digo yo ¿tú te acuerdas de algo? me dice no como que no se acordaba mucho pero de alguna cosa en especial ah dijo sí me acuerdo cuando mi mamá me acunó una vez que fue nunca lo olvidó hasta los veinte años y ahí la mamá me cuenta que ella se estaba separando en ese minuto entonces estaba en un momento crucial y que ese día ese taller le había ayudado muchísimo ¿ah? y así como eso hay mucha historia mucha historia porque creo que una de las cosas que no que no dije fue cuando nacen los talleres cuál era nuestro objetivo sí ¿ah? que nuestro objetivo era eh re retomar y re enriquecer el vínculo afectivo entre padres y hijos ¿ah? ese vínculo que a veces está frágil está débil por falta de de experiencia junto entonces si nosotros encontrábamos este este espacio donde padres madre hijo e hija iban a estar sin celular sin computador sin ninguna estímulo extra solo en la música la historia lo que fuera pasando ahí eh se produjo la magia la magia el mirarse a los ojos el abrazarse el jugar junto los niños se sorprenden oh mi papá jugando nunca lo había visto jugar o yo no yo no sabía que mi hijo era tan expresivo por ejemplo no sabía que mi hijo era capaz de hacer esto o lo otro ya es bien increíble entonces nosotros después de cada cada sesión hacemos una obra síntesis ¿ah? que además es como un relato de evidencia porque ellos hacen por ejemplo un cuento, una historia, una canción, un poema, un collage, un dibujo entonces por ejemplo este es un librito que nació un cuento que hizo una mamá con su hija y si Dora entonces ahí cuentan el cuento de la sala mágica y a propósito de eso un testimonio escrito dice estábamos muy nerviosas hasta que llegamos a una casa encantada que en lo alto de su techo tenía una máquina del tiempo fuimos dinosaurios feroces y tiernos cachorros de lobos bailamos a la luna aullando mientras nos abrazábamos y reímos aprendimos secretos de amor y diversión ahora estamos más grandes de corazón mira qué belleza entre la mamá y la hija hicieron esa síntesis y otra por ejemplo los collages acá hay un gran collage de una familia ese día trabajamos con el tema del circo entonces aquí el circo familiar entonces van recortando, van escribiendo etcétera, etcétera entonces hacen su trabajo de familia y después lo muestran al resto de la comunidad ¿no es cierto? del resto de los participantes y comparten qué cosas fueron las que le den ¿cuánto puede durar una sesión más o menos de familia? mira porque ¿cómo lo hacéis? ¿hacéis familias con niños pequeños? ¿familias con niños? ¿cómo lo hacéis esto? mira, hacemos entre un ámbito ¿cómo se dice? fue la palabra por ejemplo entre 4 y 11 ¿por qué? porque descubrimos que hasta los 11 los niños no tienen vergüenza después de los 11 como que le empieza a dar un poco de vergüenza algunas cosas entonces ese es un ámbito entonces de 12 para arriba vendría a ser un ámbito pre-adolescente-adolescente que ahí hay que adaptar algunas cosas claro ahí hay que ver ahora hay veces que hay niños adolescentes que han ido con niños chicos las mamás preguntan oye ¿puedo llevar a mi hijo que era adolescente? le decíamos bueno siempre que él quiera que él sepa que va a estar con niños más pequeños que qué sé yo y a veces iban y lo pasaban fantástico otras veces no claro depende los tiempos deben ser distintos ¿no también los tiempos? mira, normalmente una sesión mínima digamos es una hora y media más o menos que completa entre la primera conversación el trabajo síntesis dos horas, dos horas y media más o menos vale porque el tiempo de la vivencia misma es como una hora ajá ¿ya? y la otra hora entre lo que sigue construyendo hacer la obra hacer la obra claro y también entonces hemos tenido también por ejemplo si hacemos en la naturaleza un día completo en que llevan picnic y hacemos algo en la mañana después se comparte el almuerzo después otra otra vivencia en la tarde una vez estuvimos en un lugar que había una cueva entonces hicimos todo un viaje con duendes hasta la cueva y en la cueva había un tesoro y en fin el tesoro al final eran ellos mismos no claro cosas que vamos creando ahí vamos claro que claro que inventando creando y Verónica se incorpora como Valeria Valeria perdona perdona pero bueno lo voy a hacer no lo sé todo bien no te preocupes estoy acostumbrado Valeria se incorpora como didacta y entonces sois tres Luz tú y Valeria ¿no? no todavía no porque primero somos Luz y yo vale cuando Luz se enferma que su enfermedad duró un año vale durante ese año fuimos conversando ya en las finales conversamos lo que iba a pasar a futuro yo le pregunto Luz ¿qué piensas tú de la extensión? me dice por supuesto que tienes que dar a Valeria contigo tiene usted que trabajar juntas así que ya listo entonces una vez que Luz fallece ya se incorpora como oficialmente Valeria vale y antes había estado como ayudante digamos atiendo de asistente y ¿qué mensaje? o sea hay como tres mensajes para para poder dejar a toda la audiencia claro lo que te decía pues yo creo que existen tres ámbitos ¿no? uno que es lo de la extensión propiamente tal que es lo que estamos más abocados ahora nosotras que es a formar facilitadores eso es ¿en qué lugares estáis ofreciendo esta extensión? bueno la extensión está 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 lanzada al mundo vamos a donde nos inviten ¿no? porque la extensión es una de las cualidades que tienen las extensiones de biodanza son que las escuelas ¿no? las escuelas son las que deciden y invitan a distintos facilitadores cuando no son ellas mismas las que dan las extensiones ¿no? las escuelas son las que patrocinan entonces donde nos invitan estamos disponibles para para dar la extensión entonces la hemos dado a ver nosotros cuando comenzamos con Luz estuvimos un año preparando la exposición después que Rolando nos dio la extensión todo el material como íbamos a traspasar esto a los facilitadores de biodanza y hicimos la primera extensión aquí en Chile que hubieron con la escuela de Cecilia Toro ella nos apadrinó la primera fue lindo vinieron 45 personas incluidas gente del exterior y vinieron dos personas de Venezuela que fue Flor Helena Pérez de Barquisimeto y Carlota Herrera y la Margarita entonces ahí ellas se entusiasmaron tanto que nos invitaron la primera vez que salimos fuera fue a Venezuela después fuimos dos veces a Colombia hemos ido dos veces a Uruguay hemos ido a Mendoza a Ecuador eso parece que bueno y aquí en Chile varias veces en varias escuelas y online también y ahí tuvimos una experiencia bien bonita como yo ya estaba con grupo online después de muchas peticiones y convencer a mi socia que yo no estaba muy convencida de hacerlo online claro lo hicimos online y tuvo una riqueza muy particular en esa ocasión porque cuando damos la extensión de forma presencial armamos familias ahí entre los participantes facilitadores que están aprendiendo de esta extensión pero en esa ocasión como estaba cada uno en su casa encerrado con su familia tuvimos la genial ocurrencia porque habíamos hecho un par de talleres online la posibilidad de que cada participante cada facilitador el día domingo hiciera la vivencia con su propia familia entonces fue muy bonito eso porque tuvieron la posibilidad de probar esto en carne propia con sus propios hijos con su propio entonces fue muy fue muy enriquecedor sí fue muy bonito y bueno y ahora vamos a Concepción que es como a 500 kilómetros de aquí en el sur de Chile vamos a dar la extensión ahora partimos a fines de julio con nuestro primer módulo así que también es una gran posibilidad para los facilitadores de biodanza que estamos acá en Chile y bueno si alguien quiere venir de afuera es maravilloso de poder participar y poder tener esta herramienta que es de mucha utilidad en el en el mundo de hoy ¿no? tener una posibilidad de tener una herramienta que le permita a las familias y sobre todo ¿no es cierto? a padres bueno también a los niños salir un poco de la tecnología tener un espacio de dos tres horas de exclusividad con un hijo es algo que no se está viendo que no existe es así de radical y de y de espeluznante para mí ver que pedirle a una familia que se acerque y que esté tres horas al menos sé que no es todo el día tres horas sin tomar su teléfono y mirar a tu hija a tu hijo en un contexto facilitado ¿no? es de una potencia que no no sabemos ¿no? no sabemos cuán potente es pero que sí tenemos no tenemos algunos indicios de que de que algo pasa ahí ¿no? de que hay algo que se para ponerse en contacto con vosotras o sea ¿tenéis alguna página web? ¿cómo se pueden poner? ¿de la integración? hay una hay un facebook de la integración pero claro conmigo yo soy la vale pues entonces me mandas la me mandas la información y yo lo pondré en el vídeo biodanzamás arroba gmail o instagram biodanzamás biodanzamás pero con palabras ¿no? biodanzamás pero con palabras ¿vale? sí vale lo pondré en el vídeo ¿sabes una una observación que quería hacer respecto a a este tema de la extensión es que es yo creo que la única extensión que tenemos la posibilidad de de trabajar con gente con personas que no hacen biodanza ¿entiendes? porque normalmente la extensión árbol de los deseos biodanza acuática se hace con personas que todos tienen que hacer biodanza pero acá tiene la gran herramienta para los facilitadores de que pueden ir a cualquier ámbito municipalidades miles de colegios o sea las familias están en todas partes claro claro entonces si tú sabes abres caminos puedes llegar a miles de personas que no necesitan estar haciendo y no haber hecho nunca biodanza genial que me haya hecho Verónica de verdad y incluso los papás muchos papás que llegan después terminan haciendo biodanza porque dicen ¿qué es esto? terminé tan relajado terminé tan contento qué maravilla claro que sí muy bien la descubren ahí y para terminar hemos dicho tres mensajes uno para los facilitadores que parece que bueno que ya está pero si queréis decir alguna cosa más después faltaría el mensaje para papás y mamás y luego el mensaje para los niños y las niñas o adolescentes a ver yo para papás y mamás les diría los niños crecen muy rápido los niños lo que reciben en su infancia es lo que van a ser lo que van a tener en su sustrato de seres humanos de personas si los niños reciben amor miradas si tu padre juega con tu hijo es una cosa valiosísima que no nos damos cuenta así que darte tiempo para estar en ese vínculo con tu hijo ojalá jugando ojalá mirándolo ojalá abrazándolo porque la infancia pasa rápido eso y sienta las bases sienta las bases del futuro claro tú claro y además es como te la hacen todas cosas es que es muy fácil además cuando uno tiene la posibilidad de llegar al espacio ahí ya solamente recibir solamente ser guiado te ponen la música te bajan las luces entonces como está todo dado para que tengas un momento de calidad que tu hijo tu hija no lo va a olvidar nunca nunca porque todos los testimonios que tenemos de gente que ha pasado de niñas niñas que han pasado por los talleres y que ahora son adultos no no se olvidan están ahí están ahí esas experiencias de ese taller qué bueno y para las niñas y niños nada es un momento maravilloso ojalá los niños pudieran entusiasmar a sus padres madres para para que llegaran a los talleres para poder estar en ese espacio de entretención de magia de entrar en mundos desconocidos y cuidados y acompañados por por los propios por los propios cuidadores no sé qué le dirías a los niños lo mismo ellos van a disfrutar de todos modos claro sí 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 muchas cosas tenemos que aprender de los niños muchas o recordar recordar pues a lo mejor terminar contando que esto surge esta entrevista contigo hoy día surge de la invitación tan oportuna ¿no? en este momento de la humanidad de juntarnos como facilitadores biocéntricos de poder tener un par de días para estar como decía Mariela ¿no? para poder convivir de una forma más distendida donde poder encontrarnos de verdad y poder ver para dónde seguimos ¿no? como educadores biocéntricos como personas que estamos dedicadas al desarrollo humano ¿no? y que necesitamos despertar ¿no? necesitamos seguir despertando conciencia necesitamos seguir vinculándonos no perder esos vínculos que hemos ido desarrollando durante todos estos años ¿no? durante todos estos años de biodanza y de educación biocéntrica volver a vernos volver a encontrarnos volver a a poner los pilares donde son necesarios ¿no? como son las familias ¿no? como un pilar fundamental de nuestra sociedad las distintas familias ¿no? hay miles de millones de formas ahora no existe la familia sino que nosotros como comunidad biocéntrica también somos una gran familia entonces poder vernos poder encontrarnos ahí en octubre nos vamos a encontrar en Torcacheuta pero vamos a tener un precongreso que me parece maravilloso me parece realmente revolucionario y biocéntrico de verdad poder crear ¿para qué nos vamos a juntar en octubre? creémoslo entre todos muy lindo entonces hacer un llamado también ahí ¿no? a los facilitadores facilitadoras biocéntricos a los educadores biocéntricos y a los facilitadores de biodance que quieran participar aprender saber más tenemos un precongreso el día 10 de junio donde ahí también yo creo que van a poner ahí para ingresar exacto para inscribirse en el precongreso congreso de educación biocéntrica congreso de educación biocéntrica en octubre el precongreso el 10 de junio el 10 de junio bueno pues queridas ha sido un placer y tremendo nuestro deseo es que se pueda difundir vuestro trabajo nuestro trabajo en realidad porque no hay nada tuyo ni mío sino que es nuestro así que con este ánimo nos nos decimos hasta luego y a mí me gusta terminar a mí me gusta terminar mis vídeos con con este mantra ¿no? que que a mí me sirve para recordar la humildad ¿no? y no perderla nunca no perderla nunca y siempre me despido con amor y servicio así que muchas gracias por todo gracias a ti esperamos pronto poder cruzar el charco yo voy en octubre argentina así que así que bueno congreso nos vamos a ver allí nos vamos a ver nos abrazamos seguimos lindas seguimos caminando juntitas un abrazo querida un abrazo ha sido maravilloso chao chau ¡Gracias!